Si eres Sebastián, no te acudé, solo un momento de olvidarte de ti No te sabía que era imposible, no prohibía pensar así Y ahora te has muerto, ahora me encuentro, que tu mirada me sigue igual Quieres decirme y yo lo entiendo, lo que en palabras no me dirás Si está prohibido, 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 prohibido se abren nuestros corazones No hay quien prohíba mirarme que entienda, lo que sin hablar me quieres que salga Si está prohibido, prohibido, prohibido No hay quien prohíba mirarme que no quede tus hombres Aún tu muerto te va, se te guarde Pienes a salir de ti y en la fe de su amarte Quiero que seas, quiero que no te acudé, solo un momento de olvidarte de ti Y ahora te has muerto, ahora me encuentro, que tu mirada me sigue igual Quieres decirme y yo lo entiendo, lo que en palabras no me dirás Si está prohibido, 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 prohibido No hay quien prohíba mirarme que entienda, lo que sin hablar me quieres que salga Si está prohibido, prohibido, prohibido Prevenido, prohibido, 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 prohibido ¡Gracias!